suscríbete para más cópices amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el candidato a la presidencia por el partido de la fuerza del pueblo y expresidente de la república leonel fernández cuestiona el gobierno de tener un deterioro de algunos sectores agropecuario durante un encuentro de candidatos a presidenciales que realizan el consejo nacional de la empresa privada con neb el candidato manifestó que el porcentaje de sectores agropecuario carecen de deterioro durante el gobierno del prm fernández señaló que el partido revolucionario moderno prm lo caracteriza por la infracción durante su periodo añadió que tiene la solución de la infracción del país es elevar la producción agrícola y el banco central aplicando la política monetaria respectiva nosotros entendemos que la mejor manera de enfrentar la infracción al mismo tiempo que el banco central aplica la política monetaria respectiva está aumentando la producción nacional y aquí se ha hecho lo contrario gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias gracias por ver el video